¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Toma todo más sincero odio Atequísimo adiós No hay más de mirar Senta mirar Y va a ir a mi ser Déjame sentir A tu alto corazón Toma todo más sincero odio Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo te odio de amarte ¡La vez más! Te odio, te amo, te amo, te odio Te odio, te odio, te odio Te odio, te odio